Uy 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 papá, hoy ando más tirado que un pedo, así que el día de hoy vamos a chupar también porque uy 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 uy, qué rico lo que estoy viendo acá, miren ve, uy gordita mi amorcito, cuánto te quiero, te amo y te extraño, I love you dicen en inglés, esa palabra ya la estoy aprendiendo, I love you, qué linda esta botellita, con esta se pone pedo uno de volada, pero lo que voy a hacer es llevar unos paquetes de cerveza porque hoy en la noche sí voy a chupar y lo bueno que desde día a día estaba vigiando yo esta tienda a modo que aquel jodido que no me vendió el otro día porque me pedía ID no estuviera y ahora está otro jodido, hay un peludito, uy 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 papá, hoy me tienen que vender las birongas, espero que no me pidan ID y si me piden ID el último recurso va a ser enseñarle el ID, aquel que me sacó aquel primo papá, con ese ID que me sacó el primo, con ese lago, ah pero yo quiero coronitas pero, ah no me modelo son, es que yo hasta las confundo estas jodidas, yo quiero modelitos pero de vidrio, o llevo de, nada de estas mejor, estas se achatan y más rápido para tirarlas a la basura uno de volada, me voy a unos tres paquetitos, y con, uy este es un 18, ya hombre con este 18 y estos 12 creo yo que el armo para el día de hoy papá, ay espero que no me pidan ID por favor, que por favor no me pidan ID mano, ay, uy 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 uy, hasta zambitos hay aquí ve que rico papá, esta es la mejor combinación, cervecita con zambitos papá, ni quiera Dios, bueno y, uy 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 ? dinero de honduras que tienen aquí México, Guatemala, de todos los países ve, uy 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 cono ese viejo se me deportan para honduras? viven que la hago yo para llegar al pijalillo va? ola amigoото guapo muñeco chulo! ¿Qué haces, mi amigo? ¿Esto es todo? Me lo siento, ¿estás hablando español, no? No, me lo siento, solo en inglés, hermano. ¡Pucha, hermano! ¡Qué basura! ¡Otra vez no hablan inglés! ¡Perdón, no hablan español, hermano! Cerveza, 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 cerveza y esto es como se dirán tambos en inglés, hermano. En churros, en... Cigarrete, Cigarrete Marlboro Rojo. ¿Rojo? Pequeño. Eso, Cigarrete, yes. Cigarrete, yes. En Beers. Beers, se dice. Ya me acordé, hermano. Beers, cerveza. Beers. Gracias, amigo. Espero que no me pidan el ID, hermano. Porque si no... Por lo que veo, sí me va a vender las cervecitas porque las está poniendo ahí en la computadora. 94-11, pero... Tengo que ver un ID, hermano. ¿Qué? ID. 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 ¿Qué? ¿Qué? No hay problema. No hay problema. Mi... Como puede que yo tengo ID, hombre. ID. Ay... Ay... Espero que no me la vayas de pedo con este ID, hermano. Porque si no, para qué. Eh... ID aquí, amigo. ID. ID. Ya, ID. Sí, hermano. Gracias, amigo. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está? Bien, bien. Birongas, cervezas, mire. A pistear, a chupar, decimos en Honduras. Es fake, hermano. ¿Qué pasa? ¿Todo bien, verdad? Amigo, no, no. Es fake. ¿No? No. No trevasa. No. Eh... ¿Qué puerca me está diciendo? You can't sell your beer. You need ID. You speak... Es fake ID. ¿Spanish? No, no. No he's Spanish. No he's no speak to anything. Eh... Mi... Inglis no, 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 no. No, bueno, no. This is... This is no good, man. No? No, it's fake. No, it's fake. You need ID. Fake. ¿Qué puerca, I mean, fake? Fake. ¿Qué quiere decir fake, digo yo, mano? Este... Eh... Por favor amigo, cervecita para hoy en la noche, miren, ando bien catricito con mi nuevo burrito, que siempre quise comprar burritos en Honduras, yo. No, amigo, no. No, 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 no. ¿Por qué? No, amigo, policía. Ah? Call the cops, man. He's got to take it or I call the cops. Pucha, que me están diciendo estos jodidos en inglés que no les entiendo nada, man. Cuando estaba perro, no le hacía inglés, juro. ¿Quieres que llamas a las policías? Sí, por favor, por favor. ¿Quieres que llamas a las policías? No, por favor. ¿Quieres que llamas a las policías? Sí, por favor, por favor. Sí, por favor, por favor. Yo creo que sí me las va a vender. Me está preguntando si. ¿Por mí? Si quiero que me venda las birongas sin ID. Cuidado de tus malos. Me llamas a los policías. Ahhhh. ¿Quieres llamar a los policías? ¿Policía? ¿Policía? Policía. No, amigo. No, por favor, policía. No, no. No, 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 adiós amigos, adiós, adiós, bye. Este ID es chueco, manu. Ay, man, no estaba ni even going to call the cops. No, 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 no. Just leave them. Just need some beer. Let them get out of here, man. Just put this stuff back here, yeah, gotcha. en esa foto vieja yo, el nombre mío es otro, la fecha de nacimiento es otra, pero bueno, aquí en este bote de basura, espero que no me encuentre, papá, lo voy a esconder mejor.